Los buenos días son el inicio de un viaje extraordinario que nos llevará a descubrir las maravillas de nuestro existir. Son las sonrisas que esperan salir con un te amo. Son la vida que espera uno vivir por un largo tiempo. Los buenos días son el motivo que te hace sentir vivo, porque la mañana nos invita a convivir con aquellos que queremos ver sonreír. Son la oportunidad de crear algo nuevo, de enmendar lo que estaba en el olvido. Los buenos días son el consuelo que alguien busca con desespero. Son el alivio ante los días sombríos, cuando todo parece perdido. Deja que el sol ilumine tu camino y que su luz matutina se desborde en tus adentros. Cambia tu destino negativo por uno más positivo. Hoy te digo gracias por ver este video. Espero que tengas unos buen días. Recuerda ser tú mismo, para que esta mañana te brinde dicha. Recuerda ser auténtico, y la vida te dará felicidad. El inicio del día puede traer perdón, puede traer olvido, o puede traer amor. Todo depende como lo quieras empezar. Hoy te digo buenos días. Que la paz esté contigo, y que el Padre te llene de bendición. ¡Gracias no誠! Gracias por ver el video.